Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Guanajuato ocupó la primera posición a nivel nacional en hechos atroces, luego de que se presentaron un total de 586 atrocidades registradas en notas periodísticas. Lo anterior se presentó en el análisis y estudio Galería del Horror de la Organización Civil Causa en Común, la cual da a conocer que de enero a diciembre del año pasado, en Guanajuato, se registraron 400 notas informativas de atrocidades. De acuerdo con los datos presentados en 2021, los casos de tortura registrados fueron 78, mientras que en el 2020 se presentaron únicamente 28. El resto de las cifras que también presentan un incremento es asesinato de niñas, niños y adolescentes, ya que en el 2021 hubo un conteo de 60 casos. Además, en la mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres en el 2021 se presentaron 140, que es la cifra más alta presentada a nivel nacional. Si quieres conocer todo el detalle de este análisis, chécalo en zonafranca.mx Esta mitad de semana, los contagios se dispararon nuevamente, alcanzando los 1.565 nuevos pacientes confirmados al virus. Hoy otra vez, León es la ciudad con más casos detectados, con 941 pacientes más, seguido de Irapuato con 125, Guanajuato Capital con 82, Salamanca con 61, Celaya con 55 y San Miguel de Allende confirmó 50 más. Esto hace que el total acumulado a 23 meses de contingencia pasa a los 259,332, de los cuales considerados activos son 6,388 y 1,111 se encuentran todavía en investigación. En defunciones también se registró un incremento. Las instituciones de salud reportaron 32 fallecimientos más, de los cuales solo siete reportaron estar vacunados con alguna dosis. El total de pérdidas en esta contingencia es de 14,610 guanajuatenses. El sector de la construcción en Guanajuato cerró el 2021 con un incremento del 9,5% en empleos comparado con 2020, por lo que la proyección en este año es que tanto en economía como en plazas siga la recuperación. Al cierre de diciembre de 2021 se registraron 68,587 empleos, cuando en 2020 el cierre fue de apenas 62,607. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato, Enrique Arandanaya, señaló que aunque todavía no conocen los planes de gobierno municipales a detalle, será la obra privada la que pueda tener empuje para las constructoras. El déficit en empleos lo arrastra a este sector desde el año 2018, mismo que se intensificó con la entrada de la pandemia. El sector de la construcción y mucha gente que definitivamente la pandemia frenó proyectos en lo privado. En lo público todavía no conocemos perfectamente el proyecto, tenemos algunos proyectos aquí en la ciudad de León, pero no conocemos perfectamente los planes de gobierno, ni del gobierno del estado, ni de los municipios. Sería aventurado decirte cómo viene el 22, suponemos por el déficit de presupuestos federales que puede venir a la baja, ya que ya no tenemos, creo que quedan dos mil millones de pesos todavía del último crédito. Eso va a ayudar a detonar, sin embargo, pues eso estamos esperando a que nos den las cifras. Consulta todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.